En pantalla libre hablamos sobre la tenencia responsable de mascotas y en este caso hoy particularmente vamos a estar interiorizándonos respecto a las enfermedades zoonóticas. Para ello invitamos a una profesional de la Facultad de Aeronómica y Veterinaria, Mariana Florimanti, bienvenida. Muchas gracias Noelia, buen día. Es la primera vez que está en los medios, me dice por eso estoy nerviosa, pero sos especialista en este tema. Lo que queremos que nos cuentes Mariana, en primer lugar, ¿qué son las enfermedades zoonóticas? Bueno, las enfermedades zoonóticas son las enfermedades que se contagian de los animales al hombre por contacto directo del hombre con el animal enfermo. Esto puede suceder a través de fluidos corporales como la orina o la saliva de un animal infectado o bien mediante ciertos intermediarios que pueden ser mosquitos u otros insectos. O sea que todos los animales son susceptibles de ser portadores de estas enfermedades zoonóticas. Depende de qué enfermedad se trate, pero muchos de los animales domésticos que están en nuestros hogares, muchas mascotas pueden ser capaces de transmitir enfermedades zoonóticas. Específicamente y pensando que la mayoría tenemos perros, tenemos gatos, esos animales contagian enfermedades zoonóticas. Sí, por ejemplo, hay algunas enfermedades que pueden ser bacterianas o virales. En el caso de las bacterianas tenemos enfermedades como leptospirosis, que es transmitida por el contacto con la orina de algún roedor o bien de un perro que esté infectado con leptospirinterrogans, que es una bacteria y se puede transmitir mediante el contacto con la orina del animal infectado. Hay otras enfermedades como por ejemplo la brucelosis canina, que también puede ser transmitida por un animal enfermo. También se transmite mediante el contacto con secreciones como también orina. Sobre todo tenemos que tener especial cuidado con los niños que tienen un contacto más estrecho con los animales de compañía. Te iba a pedir eso, que me nombraras, porque son un montón las enfermedades zoonóticas, ¿no? Pero las más conocidas o las más difundidas, por lo menos como para que tengamos una idea, ¿cuáles son? Bueno, por ejemplo hay otras enfermedades que son transmitidas por virus, como el virus de la rabia, ¿sí? Bueno, hay millones de enfermedades zoonóticas. Nosotros en nuestra cátedra siempre trabajamos con las que están más afectadas a los animales de compañía, por ejemplo a los perros, ¿sí? Perros y gatos. Pero también, por ejemplo, el síndrome urémico-hemolítico, ¡uy! Estoy trabada con las palabras, es muy lunes hoy. Urémico-hemolítico también entraría dentro de las enfermedades zoonóticas. Esto es, digo, no estamos en contacto directo con el animal, estamos consumiendo. Bien, porque en este caso actúan ciertos intermediarios como los roedores y producen este contagio, ¿sí? Pero los reservorios generalmente están en los animales domésticos, ya sea perros, gatos, bueno, roedores también, por supuesto. Por eso es tan importante la prevención y el control de estas enfermedades. ¿Cómo hacemos, Mariana, para prevenir estas enfermedades en casa? Bueno, por ejemplo, es muy importante la tenencia responsable de mascotas. Hacemos especial hincapié en lo que tiene que ver con la educación, la educación de la población, que no dejemos perros sueltos en la vía pública, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la asistencia al veterinario para asesorarnos de cuáles son estas enfermedades zoonóticas y cómo podemos prevenirlas, ¿sí? El veterinario, por ejemplo, para el caso de la rabia, nos va a decir que la vacunación es obligatoria y se debe hacer todos los años, ¿sí? Y bueno, y lo que sea a nivel domiciliario, tratar de tener un control sobre lo que es la basura para evitar el alojamiento de los roedores. Las condiciones de higiene. Condiciones de higiene básicas, ¿sí? Y bueno, especial cuidado con los niños, que son los que tienen contactos más estrechos con los animales. Tratar siempre que nuestros animales, nuestras mascotas, tengan un adecuado plan de desparasitación y vacunación. Esta visita al veterinario, la desparasitación, ¿hay una recomendación de con qué frecuencia se debe hacer? La frecuencia va a depender del criterio veterinario, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer cuando adquirimos un cachorro, lo primero que tenemos que hacer es una consulta al veterinario porque él ya desde cachorro le va a aplicar un plan de vacunación y desparasitación adecuado a ese cachorro. Si nosotros tenemos un perro adulto y lo encontramos en la calle o lo adoptamos ya de adulto, también deberíamos llevarlo al veterinario porque no va a aplicar el mismo plan de vacunación que para un cachorro, sino que se va a ajustar de acuerdo a la edad del animal. Y la desparasitación, ¿se debe intensificar en épocas como ahora que hay mucho viento o en verano o es un mito eso? No, es un mito. En realidad hay un plan de desparasitación que empieza desde el cachorro y después cuando el perro es adulto ya se necesita menos frecuencia de desparasitación. Lo que sí deberíamos es controlar ese animal y tratar de desinfectar todos los ambientes. Por supuesto, si sacamos a pasear nuestro perro, salir con collar, correa y una bolsita, por supuesto, para juntar la materia fecal. Perfecto. Enfermedades zoonóticas, prevención, cuidados en casa, inician como siempre. Gracias, Mariana, por habernos visitado. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Mariana.